Después de haber presentado su nuevo álbum, el viernes, el sábado, Kanye West continuó su presencia en el estadio de Atlanta en medio de la barra brava del Atlanta United. Tal vez eso es lo que le faltaba al equipo, Hércules. ¿Ves lo que tiene puesto? O sea, incógnito. No soy yo, no es Kanye. ¿Qué es eso? ¿Sí es Kanye o no es Kanye? Claro que es Kanye, ve la pinta, cómo camina. Sí, es verdad. O sea, y estuvo ahí en medio de la afición. ¿Será el primer partido de fútbol, soccer que estuvo en su vida para Kanye? No, no. Gran aficionado de los Rapids de Colorado. Sí, tú. A mí se me hace que es fanático de la América, Kanye West. Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de el lunes. Arranque de semana, semana de final de Copa Oro. Por lo tanto, no una, no dos, tres ediciones especiales de Fútbol Américas por ESPN Plus desde Las Vegas, Nevada. Ya está Hércules para partir a su San Luis Potosí, a su tierra santa. Eh, ok. ¿Y también vas a estar? Ahí estaremos, ahí estaremos. Fútbol Américas, ahora o nunca, en las tierras de las tierras, en el oro de las Vegas, Nevada. Porque hay pura tierra ahí. Capital del mundo. Hay pura tierra en Las Vegas. No se crean. Viene Mr. Chip más adelante, con datos como siempre muy atractivos. Y lo que nadie les ha presentado de Juegos Olímpicos. El, el contrarresumen, el antiresumen de los Juegos Olímpicos aquí, en Ahora o Nunca. Pero hablábamos de Kanye West, Hércules, al arrancar el programa. Si es que hablemos a uno de sus grandes, grandes fanáticos en el mundo de la televisión deportiva, el señor David Feitelson. Hoy con nosotros en Ahora o Nunca. Yo sí quiero saber. Espérate. Yo sí quiero saber. David, ¿sí ubicas a Kanye West? No era el, no, no, no es el siguiente rival del candelo, ¿no? Ah, no, ese es Califf Plant. No, no, está bien. Está bien. No, mira, a ver, lo que a mí me sorprende es que, Dios mío, estamos en plenos Juegos Olímpicos. Copa Oro. ¿Qué más hay? Este... Torneo Mexicano. Torneo Mexicano. Arrancó la Liga de X. Torneo Mexicano. Está la MLB. Y ustedes abren con, con, con quién, perdón, ¿cómo se llama? Con uno de los personajes más famosos del planeta, sí, Kanye West. ¿Por qué no hacen una solicitud de trabajo? Yo creo que ESPN no tendría ningún problema en que ustedes fueran a las oficinas. No, ¿cuál MTV? TMS, TMZ, ¿no? Ah, TMZ, TMZ. Sí, ahí quedarían perfectos ustedes, hombre. ¿Qué dijo el productor? Es el sueño hecho realidad. Antes de pasar el tema rápido. No, no, romperían los récords de rating ahí. Sí, me estás diciendo en serio que no te acuerdas cuando tú, es más, producción, encuentran el video, ceremonia de clausura, Juegos Panamericanos, Toronto 2015, ESPN Deportes, tenemos derechos, tenemos derechos. Sí, sí, sí. David, tú, José Ramón Fernández y yo bailamos al ritmo de Kanye West. Yo no bailé y yo no, a ver, yo para empezar no bailo porque cuando yo bailo, pues este, parezco un oso de esos, este, rusos que aparecían en la calle y luego bailando por unos centavos, no, de ninguna manera bailé y mucho menos con esa música, Mauricio, por favor. No me confundas, ¿eh? No me confundas. ¿Cómo decías tú, David? ¿Con the money the dog dance? No, 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 no sabe de qué, no va a saber de qué le estás hablando, no va a saber de qué le estás hablando. Qué onda, amigo. Oye, oye, mándame un, 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 un research productor de todos esos nombres porque de verdad me dejan con la boca abierta. ¿Qué voy a decir yo de eso? Bueno, vamos a algo que verdaderamente apasiona a David, que es la Copa Oro. Es claramente lo que David le despierta unas emociones incontenibles. Mejor, sí, sí, sí. Me fue peor, tienes razón. El clásico de la CONCACAF. Mejor sigamos con Kanye West. El clásico de la CONCACAF, Qatar contra Estados Unidos de un lado y el otro, México contra Canadá para verse en Las Vegas. Vamos a jugar a frío y caliente con David y con Hércules. Comenzando con esta, David, esta es la aseveración, nos dice si frío o caliente Rogelio Funes Mori ya resolvió el problema del 9 en el equipo mexicano de fútbol. No, frío. A ver, a ver, a ver. Funes Mori para mí es un futbolista y lo he dicho una y otra vez que tiene todas las condiciones para ser jugador de la selección mexicana de fútbol. Eso no me queda a la menor de las dudas. Desde que llegó al fútbol mexicano en el 2015 se ha establecido como uno de los mejores delanteros y ya es un jugador de características legendarias históricas para Rayados de Monterrey. Pero de ahí a que ya resolvió los problemas de México, no, no. Vamos por partes. Y ese torneo, pues es un torneo de plástico, es un torneo de silicón. Bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay, David. No podemos jugar la Euro, no podemos jugar la Copa América, ni modo. Es, es, aquí nos tocó vivir. Bueno, no, 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 pero tendrás que admitirme tú y Hércules, Mauricio, que habrá otro, habrá otra plataforma, otro lugar donde realmente medir a Funes Mori en el, en el, en el mismo horizonte de esta selección mexicana de fútbol. ¿Cuál? 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 Es que es eso, ¿cuál? Porque después de esto vienen las eliminatorias. Primero hay que pasar las eliminatorias. Antes del Mundial, primero hay que pasar las eliminatorias. A ver, yo creo que las eliminatorias son más... ¿Cómo más quisieras ver de Funes Mori, David? ¿Qué más quisieras ver de Funes Mori? A ver, yo quiero ver de Funes Mori, eso es lo que quiero ver de Funes Mori. Que de pronto México, en el Cuscatlán, en una jornada de esas terribles, donde entra el equipo mexicano y le están gritiendo a pin, ya sabes, ches mexicanos, se van a morir, les vamos a ganar, no van a salir vivos de aquí, el tal Faitenson es una porquería, se la pasa dando mal de nosotros. Quiero verlo ese día, que levante el espíritu y la personalidad y marque una jornada de dos, tres goles para sacar un resultado valeroso del conjunto mexicano. Ahí le voy a dar valor a Funes Mori. Los equipos de Juan Carlos Osorio hacían eso, no tiene que ser un grande nueve mundial para hacer eso. Pero yo estoy con David, esto es frío, pero ¿por qué? Porque lo vamos a medir con Raúl Jiménez y bajo esa barra, Raúl Jiménez, en su mejor versión previo al accidente con David Luiz, en noviembre de 2019, eran uno de los cinco mejores nueves del mundo. Entonces, queremos ver México en su mejor momento, compitiendo contra los mejores del mundo y pensamos, ¿quién es el nueve que nos puede llevar, puede lidiar y puede ser efectivo en ese momento? Sigue siendo Raúl Jiménez y lo van a aguantar hasta el último momento para Raúl Jiménez. Para lo que es con Kaká y lo que es Copa Oro, sí, Funes Mori va a ser suficiente. Correcto, correcto. O sea, para lo que es, para lo que lo trajeron, creo que suplir a Raúl Jiménez, ahí estamos de acuerdo todos, en un 100% de su capacidad y qué bueno que ya vaya acumulando más minutos con Wolves, el titular es Raúl Jiménez. Pero para lo que lo trajeron, Raúl Jiménez está cumpliendo, eh, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori está cumpliendo. Quiero ir a la siguiente y aquí le voy a pedir a David Feitelson que nos permita arrancar con Hércules, porque tal vez lo que escuche de Hércules no le va a gustar a David Feitelson y vamos con ella, entonces. Esta es la aseveración, frío o caliente. Estados Unidos, Hércules, en semifinales, ya cumplió en Copa Oro. No, esto es frío, esto es frío. ¿Sé dónde vas por esto, Donao? Ah. ¿Es frío? Guarden el paraguas, guarden el paraguas. No, 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 no es paraguas, hay que ser sinceros, hay que ser realistas con el público. El mismo Greg Verhalter se quiere librar de toda la presión. Dice que ellos querían ver jugadores, poner jugadores en situaciones de presión, a ver cómo reaccionan para ver con quién puede contar para las plazas, quién sabe, 15, 16, a lo que es 23 para el Mundial. 12 de estos jugadores del equipo, ni un minuto con la selección mayor previo a este torneo. Aún no convencen en lo que es este torneo. Semifinales, no es la barra. Aunque Qatar es un buen equipo, Estados Unidos le puede anotar 3 a Qatar, sin duda, yo sí creo. El problema aquí es Qatar puede anotar 5, ese es el problema. Cuidadito. Qatar puede anotar 5. Es más, yo veo a Hercules Gómez con todo respeto, ¿eh? Yo veo a bien peligroso a Qatar contra Estados Unidos. Y veo en Las Vegas una final Qatar-México, ¿eh? Yo también. No, es que no estás escuchando. No estás escuchando porque estás hablando. Yo también, te acabo de decir. Estados Unidos le puede anotar 3. Ah, correcto, correcto. Pero Qatar puede anotar 5. A veces no te entiendo, pero está bien. A ver, pero, David. Estoy diciendo lo mismo. Déjame hacerte una pregunta, David. Si Estados Unidos pierde con Qatar y no llega a la final de la Copa Oro, ¿es un fracaso? Si Estados Unidos pierde con Qatar, no, claro que es un fracaso. Sí, es un fracaso. Pero por supuesto. No, 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 es que si Hércules quiere, a mí me importa un cacahuata eso. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, no, no. Si Hércules quiere que le demos la validez al fútbol de Estados Unidos, pues simplemente es problema de Estados Unidos qué tipo de selección presentó en la Copa Oro, que además se hace en su país. No se juega en Qatar. No se juega en El Salvador. Se juega en Estados Unidos. Hércules, ya es tiempo que ustedes, bueno, me refiero a ti como periodista, porque se la llevas, ahí vas poco a poco, pero a lo que yo voy ya es tiempo que el periodismo de Estados Unidos presione un poco más al fútbol y a su selección. De acuerdo. Los presionamos más nosotros desde México que ustedes, Hércules, por favor, hagan algo. No existen, porque no pueden nombrar ni tres jugadores de la selección. Y reúnen los idiles, hay que presionar más a la selección. David, ¿sabes dónde es el error? No es en estos jugadores en no calificar. Es federativo. Es en Greg Berhalter, Brian McBride, Ernie Stewart, en permitir esta convocatoria. Ahí es el error de no tomarlo en serio. ¿Por qué en México, cuando manda un equipo B, con Kaká está encima de ellos? La realidad es que hoy la prensa estadounidense, Mauricio, no me dejarás mentir, está más preocupada por la derrota del equipo de básquetbol frente a Francia en Juegos Olímpicos que de lo que pase con la selección en la Copa Oro. Pues sí, sí estoy de acuerdo, pero también hay una prensa especializada en fútbol, soccer, que también muchas veces... ¿Pero por qué será eso, David? Es permisiva. Es permisiva. Es permisiva. Es permisiva. Encabezada por nuestro periodista Hércules Gómez, nuestro colega número uno. Con eso ya lo dices todo, con eso ya estoy bien, con eso ya veo dónde está... Vamos con la siguiente. México perdió contra Japón dos por uno, tuvo un arranque pésimo, pésimo de partido. De hecho, creo que... Se los venía diciendo, pero me decían Japón no... De hecho, de milagro no fue perdiendo por más goles en el primer tiempo. Después de milagro no lo empató con ese remate al final que sacó... Se los venía diciendo. Bien al portero. A ver, David, ahí te va. Frío o caliente, ¿esta selección olímpica sigue aspirando a una medalla? Pues sigue aspirando a competir, pero es que no podemos ir del cielo a la tierra o del infierno a la gloria después de una selección que le ganó muy bien, jugando bien al fútbol a Francia y una selección que mostró otra vez sus más temibles defectos contra Japón. Defensivamente hablando, le cuesta mucho trabajo a este equipo mexicano. Bueno, la jornada de César Montes, se hablaba que era un jugador para selección, para exportación. Fue realmente desastrosa. Johan Vázquez, todo el equipo mexicano en la primera parte, un muy mal trabajo. Romo, Charly Rodríguez, que habían tenido muchos eloquios contra Francia. Muy mal el equipo mexicano. Ahora, yo creo que no hay que exagerar ni en la victoria ni en la derrota. México está ahí para competir, para buscar una sorpresa. México aún tiene su destino en sus manos, ¿no? Gana, avanza. Así de fácil. Sí, mientras vamos a atravesar otro Japón. Una pregunta. Y adiós el destino. Hablando de otro Japón, ¿cuántos equipos han ganado los primeros dos partidos en estas Olimpiadas? Japón. Una pequeña corrección, mi señor periodista. Chile no ha convencido, España no ha convencido, Francia no ha convencido, Alemania no ha convencido. Por favor, explícale que Olimpiadas es el periodo de unos olímpicos a otros. Es cierto, explícale. México no puede en la siguiente ronda hacer algo. En la siguiente ronda se va a enfrentar al segundo o primero de Grupo B. Por favor, ganando ese partido, están a un partido de jugar por una medalla. Sí, Hércules, pero lo que tú no me entiendes, eso lo sé yo y lo sabe un niño de 8 años, caramba. No, no, no. Que tienen que ganar a Sudáfrica. Pero lo que tú no entiendes es que en el pulso con Japón, México volvió a las andadas. Volvió a un terreno donde se muestra… Se resolvió en 15 minutos, David. Fueron atenciones al detalle mentales de los centrales de Derrick Aguirre, que le ganaron la espalda en los primeros 15 minutos. Se le quedó esto, David. La selección de Tena en 2012, ¿tuvo un momento como el que tuvo México contra Japón? Tuvo un mal partido contra Corea del Sur, ¿te acuerdas? Tuvo un mal partido contra Corea del Sur. Pero estás comparando a un equipo que ganó oro. Pero el resultado le favoreció, Mauricio. Sí, al final del día sí, pero el trámite del partido fue muy malo. Pero la pregunta no es el color de la medalla, es el podio. Bueno, pero de todo… A ver, yo estoy de acuerdo con Hércules que al controlar tu destino, tus opciones… Y sobre todo porque hay que preguntarle a Jimmy Lozano qué equipo es el que vamos a ver. ¿Vamos a ver el equipo contra Francia o vamos a ver el equipo contra Japón? Es el tema. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del equipo mexicano? Es muy importante tener al flaco Tena en el banquillo que Jimmy Lozano… Pero ¿no les parece una historia muy recurrente del fútbol mexicano? ¿Qué equipo vamos a ver? La bipolaridad… Un día vemos el equipo sublime, es decir, el equipo que empezó contra Alemania, el Mundial del 2018. Y después el equipo que terminó contra Brasil… De acuerdo, es una regularidad, eso es lo que pasa en el fútbol mexicano. Lo regular es lo irregular del equipo nacional. Antes de irnos a la pausa, queremos conocer tu opinión, David, en fair play o no fair play del tema de Paola Espinosa. Su tuit, que a mí la verdad me pareció… La única palabra que encuentro es corriente, innecesario, fuera de lugar. Después ella tratando de retractarse un poco, pero todos sabíamos que esto podía pasar por cómo ella misma despertó la polémica de haber ganado la plaza para México, pero no haber sido seleccionada para competir por no haber cumplido con los parámetros. Tú la conoces muy bien, la has cubierto en muchos Juegos Olímpicos, la has entrevistado muchas veces. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te despertó el ver ese tuit de Paola Espinosa? Lo primero que se me ocurrió es defenderla y me equivoqué, obviamente. Pero bueno, a veces uno actúa por instinto. Mi instinto es defender a Paola, porque Paola fue una atleta legendaria para México. Y yo puedo entender un poco qué está viviendo dentro de ella. Se equivocó, vamos, se equivocó, corrigió y hasta ahí nada más. Parémosle ya. No vamos a colgarla, ni a justiciarla, ni quemarla. Hoy escucho a exatletas mexicanos que ahora son comentaristas o se sienten dioses en Twitter, pues decirle que Paola y señora ya cállese y jamás llegaron, alcanzaron el nivel de Paola. Ni siquiera para limpiarle los zapatos a Paola. Así que, mira, todos los seres humanos podemos equivocarnos. Ella lo que sacó a través de este Twitter es su rabia, porque ella quería estar en los Juegos Olímpicos y hizo un gran esfuerzo. Mamá tuvo COVID, afrontó muchos problemas. Pero llevándose por delante a quienes sí se ganaron su puesto en el trampolín. Carolina Mendoza y Dolores Hernández, ¿qué tal ellos? A ver, a ver, a ver. Se llevó por delante. Sí, está bien, está bien, está bien. Cometí un error, cometí un error. No hay ningún problema. Se llevó por delante a dos chicas jovencitas que son compañeras suyas. No tuvo que haber hecho eso, se equivocó, pero tampoco es para matarla y destrozarla. Yo le voy a pasar aquí la pelota a Mau, porque, Mau, yo sé que tú tienes muy presente la situación y no quiero decir comentarios personales, sentimientos personales, pero sí, sí tienes una opinión muy fuerte sobre esto. No, sí, es que mi gran contradicción para mí, David, es esto. Cuando termina su última participación en Río y le preguntan a Paola Espinosa por sus méritos, sus logros, terminando cerca, ella lo primero que dice es, este logro es solamente mío, no es de México. Entonces, me parece contradictorio que, por un lado, quiere que México la apoye y la alce y la lleve a los olímpicos, pero, por otro lado, dice que cuando yo triunfo, triunfo yo, no es México. Ahí es donde creo que hay una contradicción muy lamentable de una de las mejores, eso sí, nadie se lo va a quitar, una de las mejores atletas en la historia del deporte mexicano. A ver, no hay problema. Si le buscamos, vamos a encontrar. Todo el mundo, todas las personas tienen su reloj distorsido. Yo no conozco a nadie perfecto o súper perfecto. Todo el mundo tiene ciertas condiciones en la vida donde se ha equivocado. Y Paola se equivocó. Sí, es cierto. Y esto no va a pasar absolutamente nada. Aún así sigo pensando que fue una injusticia lo que le hizo la Federación Mexicana de Natación. Pero bueno, ella apoyó también una injusticia hace cuatro años cuando le quitaron el lugar a Robert Pacheco para llevar al esposo de Paola Espinosa. También. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el esposo de Paola Espinosa? Porque él fue beneficiado de esa decisión hace cuatro años. No, Mauricio, por favor. A mí sí no levantó la mano, ¿verdad? No, no, por favor. Borran una canción de Kanye West. Johnny Russell es el protagonista de nuestro gol de la semana. Gracias a nuestros amigos de Audi con este golazo. Un duelo importantísimo en el oeste. Uno contra dos. Sporting Kansas City fue y le ganó a Sounders. Hércules apenas su segunda derrota de la temporada. Llevan dos semanas. Dos tiros libres importantes de Johnny Russell que le dan puntos al equipo de Kansas City. Dos semanas, dos seguidos. Sí, sí, sí. Se está calentando. Se está calentando la temporada en la MLS. Vámonos hablando de algo, todo o nada. Si ustedes no lo conocen, se tienen que aprender su nombre a las de ya. Ricardo Pepi. Hat-trick. Enfrentando al LA Galaxy, futbolista joven, 18 años. Su hat-trick, algo, todo o nada. Y cuéntanos, cuéntanos algo más de Ricardo Pepi. Es algo, sí. Es nada, no. Es todo, absolutamente es todo. Y lo voy a decir porque a sus 18 años de edad es histórico en MLS. El jugador más joven en convertirse goleador de un hat-trick en la historia de la liga. Este jugador que juega en FC Dallas, que 8 goles en este torneo ha dejado en la banca a un jugador de franquicia. El único jugador de franquicia que tiene Dallas, Franco Jara, el ex de Pachuca. Y además de esto, 18 años de edad y en un sistema que está acostumbrado a mandar jugadores al viejo continente. Western McKinney, Reggie Cannon, Brian Reynolds con Roma, Justin Che que sigue ahí, que ya están hablando de Bayern Múnich. Romero Funes Mori. Funes Mori a la selección mexicana. Ojo. Y a su hermano a Europa. A Inglaterra, claro. Romero, este, Boloña en la Serie A ya lo está buscando. Se está calentando. 18 años de edad. Doble, doble pasaporte. Estados Unidos y México. Y México, y México. Ajá, ajá, ajá. Por cierto, no jugó la leyenda. La leyenda se sigue recuperando de su lesión. Si no, el partido hubiera acabado 5-4, 5-3 a favor del LA Galaxy indiscutiblemente. Siguiente. Debutó el torneo mexicano y debutó el Guadalajara jugando en casa. Recibió al todopoderoso Atlético de San Luis. Y el Atlético de San Luis, damas y caballeros, ganó en casa de las Chivas. Chivas empezando con derrota, algo, todo o nada. Ay. Nada. Es que no, no, es que no, es que no, o sea. Dilo, 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 dilo. Es la realidad de Chivas. Y más de esta realidad, tan como sin 5 jugadores. Porque están en selecciones, sea olímpica o de Copa Oro. ¿Ok? 5 titulares. Más el sexto, que entiendo que terminó la temporada mal, que era JJ Macías. Pero en el último año futbolístico, ganó todo 16 goles. Entonces también es una pieza importante. Y lo peor de todo, no te reemforzas con un jugador de peso. No, deja de peso. Exactamente, o sea, básicamente no llevaste nada. Dijo Peláez que por diseño. Realmente es porque no tienen lana. Ahora, te voy a decir por qué para mí sí es algo. Porque era el Atlético de San Luis, en buena onda. Y el Atlético de San Luis, Hércules, presentó en el equipo titular a 8 jugadores nuevos. ¡Nuevos! ¿Cuántos nuevos en total? Que no estuvieron en el torneo pasado. 18, 19. ¿Cuántos qué? En total del roster. En el roster tienen a 16 jugadores nuevos que no estuvieron. Contrataron 18, pero no registraron a 2. Espérame, no nada más eso. O medir qué tipo de equipo va a ser, ¿me entiendes? Pero ahí te va. Y de esos refuerzos, 4 no pudieron jugar por un error de registro, que es lo peor de todo. Entonces, es imperdonable para Chivas. Imperdonable haber perdido el partido de presentación. Porque eso, cuidado, no vaya a marcar la tendencia para lo que viene. Y si yo soy Ricardo Peláez, voy a mi agenda a ver qué equipos y jugadores, perdón, entrenadores, puedo contratar por si tengo que echar al buce. Atención. ¿Vas a echar el séptimo entrenador en los últimos tres años? Bueno, bueno, bueno. Puede que no exista otro remedio. Siguiente. Sigue acumulando minutos Raúl Jiménez. Juega con esta protección en la cabeza. Qué bueno, qué bueno verlo en ritmo. Enfrentó, de hecho, al Betis de Guardado y Diego Lainez, que claramente no están ahí. Y le van alternando bien los minutos. Lo que hemos visto de Raúl, algo, todo o nada. Es todo, todo. Porque poco a poco regresa Raúl Alonso Jiménez. Y si está regresando físicamente es porque el equipo de Wolves ve que físicamente puede. 100%. Jugando en la Premier League no vas a arriesgar a un jugador así, a perderlo, a una demanda de aseguradora, etcétera, etcétera. Entonces, esto es positivo. Y la mejor versión de Raúl Jiménez, déjate con Cacaf, estaba entre los mejores del mundo. Los mejores 5-9 del mundo. Hacía todo. Era goleador, aportaba en el fútbol del equipo, cuando no tenía el balón, el movimiento, asociándose. Todo lo hacía gran futbolista. O sea, a su edad, a los 30 años, si lo pueden recuperar, esto es todo. Y la única manera de recuperarlo son estos minutos de pretemporada. Sí, yo lo voy a dejar en algo porque creo que todavía necesitamos ver a un Raúl Jiménez con mayor confianza. Más allá del estado físico es lo más importante, pero tú Hércules como jugador sabes que cuando pasas de una lesión, y lo de Raúl es mucho más severo que una lesión, pero recuperar la confianza del choque, el contacto, ir a saltar por una pelota, eso es lo que él poco a poco va a ir recuperando para volver a ser el Raúl Jiménez, que era... Sí, totalmente. Y lo más importante es que, si su club lo ponga a jugar, que él se sienta cómodo. Ya cuando lleguemos a esa instancia, será un gane, sí. Tú lo ves, yo lo veo físicamente no tan potente. No. Siento que ha perdido masa muscular. Natural, muy normal, muy normal. Y esa confianza de Koalas es muy importante, pero creo que más que nada es la confianza que él tiene en su cuerpo, que será vital. Exacto, que puede ir a un salto, que puede ir a un choque, eso vendrá con el tiempo. Y no le digan que está gordito a Raúl Jiménez, porque le pusieron... A ver, a ver, córrelos rápido, por favor. Gracias, mira. No, si van a hacer Photoshop, que no sean así, no está gordito, no, no está gordito Raúl Jiménez. ¡Gordito la Chofis! Raúl Jiménez no, por favor. Es el viento, es el viento. Adelantamos los Nuggets de Mr. Chip, porque estos son edición Juegos Olímpicos. Así es que qué mejor que arrancar la semana con lo mejor, Alexis, que nos ha dejado hasta ahora Tokio 2020. Y hay veces que uno, dicen los magos que no hay necesidad de revelar los secretos. Otro dicho es, nadie quiere saber cómo se hace la salchicha, porque pues no es un proceso bonito. Pero para la gente que debe tener este mínimo gramo de curiosidad, porque todos seguimos tus tweets, me dio mucha risa que alguien tuiteó, ¿Quién es el Mr. Chip Olímpico? ¡Pues aquí está, señoras y señores! ¿Cómo va tu rutina de sueño durante estos Juegos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, sí, me hizo muchas gracias ese tweet porque digo, joder, pero no me estás leyendo. No me estás leyendo, por Dios, que llego aquí, que me voy a dejar la vida, por favor. Nada, pues en mi rutina estoy intentando seguir el horario de Tokio para no perderme nada. Estoy trabajando 18 horas seguidas sin parar y duermo las otras 6. Es lo único que hago. Entonces me he levantado hace un ratito. Aquí en España son las 6 y media de la mañana. ¿Cómo más o menos...? Uy, las 6 y media de la mañana, digo. Es que esa es la hora de Tokio. Aquí en España son las... Es que tengo un lío importante. Tengo un lío importante. No, aquí son las 11 y media de la noche. Aquí son las 11 y media de la noche. Y me suele acostar a las 5 de la tarde, más o menos. Esa es un poco la historia. Pero bien, bien. Se lleva bien. Ya mucho más adaptado. Los tres primeros días han sido mortales. Bueno, se te ve 100 puntos. A quien no se le ve 100 puntos es al equipo de básquetbol de los Estados Unidos, que arrancó perdiendo contra Francia, que creo que en este punto ya no nos debería de sorprender. Pero al final... Por como está este equipo, ¿no? En particular. Pero al final del día, Alexis, cada vez que pierde a Estados Unidos en básquetbol, sí nos debe llamar la atención. Y sé que tú tienes un par de datos que nos van a ayudar a poner en contexto el significado de arrancar perdiendo este primer juego en el básquetbol olímpico para varones. Sí, hombre. No debes sorprender porque viendo los encuentros de preparación y la racha reciente, sobre todo en el último mundial de Estados Unidos, pues ya les ves que no son inaccesibles totalmente. Pero siempre tiene que sorprender que pierda una selección que, bueno, que en este caso no perdía desde el año 2004. Llevan en Juegos Olímpicos invicta 17 años. Había ganado 25 partidos seguidos. Era la segunda mejor racha de la historia. La primera también es de la propia selección de Estados Unidos, que ganó 63 partidos seguidos entre los Juegos de Berlín en el 36 y el año 72, hasta aquella famosa canasta de Belof, que les hizo perder por primera vez la medalla de oro en baloncesto. Pero sí, si miras la racha reciente de los Estados Unidos, la verdad, ahí verás que tiene más derrotas que victorias. O sea, parece más la racha de Angola que de Estados Unidos. De los últimos ocho partidos ha ganado solamente tres. Perdió contra Francia y contra Serbia en el Mundial, en el pasado Mundial de China, y el partido por el quinto puesto se lo ganó a Polonia. Ahí dos de tres. Luego estuvo descansando un par de añitos y ahora volvieron para prepararse para estos Juegos Olimpicos con dos partidos de preparación contra Nigeria y contra Australia. Contra Nigeria y contra Australia. Los dos los perdieron en casa. Luego le ganaron, parece que ahí les picó un poquito el orgullo, luego le ganaron otros dos partidos de preparación a Argentina. Muy bien, le ganaron 180. Y el partido de España, aunque el marcador 83-76, parece que tal, lo resolvieron en el último cuarto. El partido estuvo muy equilibrado y ahora han vuelto a perder otra vez contra Francia, que por cierto les eliminó del último Mundial y les vuelve a meter en un aprieto. O sea, que de los últimos ocho han perdido cinco y estamos hablando ya de una selección que por lo menos es terrenal. Para mí siguen siendo favoritos, para mí siguen siendo favoritos obviamente, pero ya es terrenal. Eso sí, si miramos los precedentes de selecciones de baloncesto masculino que empezaron perdiendo y que al final alcanzaron por lo menos una medalla, solamente hay seis casos. El primero fue Brasil en el año 64, precisamente en los Juegos de Tokio, que alcanzó el bronce. El único caso de oro es el de la Unión Soviética en Seúl. Empezaron perdiendo y acabaron ganando la media dorada. Y luego los últimos cuatro casos son todos de bronce. Lituania en el año 2000 en Sidney. La propia selección de Estados Unidos, que empezó aplastada por Puerto Rico en los Juegos de Atenas y que luego alcanzó el bronce, fue eliminada por Argentina. Esa precisamente fue su última derrota en Juegos. Y luego las dos últimas, Argentina en los Juegos de Pekín, que alcanzó el bronce. Y la propia España, que en los Juegos de Río empezó perdiendo contra Rusia y terminó también ganándole el bronce a Australia. No son muchos precedentes y como digo, solo uno de oro. Así que vamos a ver si Estados Unidos se puede convertir en la segunda o no. Sí, ya decías que es muy difícil una medalla de oro para aquel equipo que haya comenzado perdiendo. Otra de las grandes notas que nos ha dejado el arranque del básquetbol de varones es Luka Doncic. 48 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias contra Argentina. Victoria para Eslovenia. Ya había sido una hazaña para él llevar a Eslovenia estos Juegos Olímpicos y ahora ha debutado con una gran actuación. Cerca de un récord histórico. Y pudo haber llegado porque descansó los últimos minutos natural después de todo el trajín que viene acumulando también en la temporada de NBA. ¿Qué te dejó la actuación del exjugador del Real Madrid? La verdad es que si le hubieran dado un poquito más de tiempo habría destrozado el récord de Oscar Smith que hizo 55 puntos en un partido contra España. Lo digo porque Doncic va a jugar contra España también. Vete tú a saber si España no recibe las dos mayores palizas de un jugador en la historia del básquet olímpico. Se quedó con 48 puntos y 11 rebotes. La segunda mejor anotación de la historia. La primera es la de Oscar Smith en Seúl con 55 y luego tanto Doncic como Palubinska. Seguro y Palubinska es un jugador australiano de los años 70 que en Montreal precisamente a México le hizo también 48 puntos. Y si miramos grandes actuaciones de puntos y rebotes más de 40 puntos y más de 10 rebotes solo hay dos en la historia de los Juegos. Una de Oscar contra Oscar están todos los récords contra China en el año 88 y esta de ayer que vimos de Luka Doncic. Espectacular. Como espectacular fue el debut del skateboard olímpico el fin de semana que nos ha dejado también no nada más una medallista tres medallistas. Un podio muy joven. Lo cual también alimenta y justifica la presencia del skateboard de los Juegos Olímpicos para captar otro tipo de público y de afición a los Juegos Olímpicos con este tipo de disciplinas. Sí, la verdad que cuando ves a atletas ya maduros y tal ganar una medalla y llorar desesperadamente desconsoladamente después de un trabajo y ves a estos chicos bailar cuando ganan un oro y quedarse ahí como diciendo bueno, tengo 13 años y ya ganan un oro olímpico. Lo típico lo típico, lo normal. Bueno, pues en este evento se consiguió la tercera medalla de oro más joven de la historia. El récord lo tiene Marjorie Gestring una atleta de Estados Unidos de clavados que en el año 36 ganó el oro con 13 años y 268 días. Con 13 años y 283 días Klaus Zerta del equipo unificado alemán en el año 60 en Roma en Remo consiguió la segunda media de oro más joven de la historia. La de ayer fue la tercera y la cuarta es de Fumingsiá otra fantástica clavadista china que también con menos de 14 años en el año 92 en Barcelona logró también el oro. Lo que no tiene precedentes es el podio el podio de esta prueba de skateboard la primera 13 años la segunda 13 años la tercera 16 años entre Nisilla Leal y Nakayama estamos hablando de un podio que promedia 14 años y 190 días el podio obviamente más joven en la historia de los Juegos Olímpicos te tienes que ir casi a una escuela de párvulos para encontrarte allí a gente para batir este récord. Yo recuerdo lo que hacía a los 13 años y era posiblemente si esta era una patineta pero con la cabeza en el pavimento no en el podio Alexis mucho café mucho ánimo y gracias por estar con nosotros. Chau.